De largo Goitia, Núñez que tocó, no podía Insúa y viene el Gurí, levanta contra el área y allá va Colombini, se viene Nacho, Colombini, centro, Insúa que marca, cae la pelota en la puerta del área, Murillo no pudo, arriba la pierna, penal, claro, penal para Almirante Brown, que hierro inexplicable de Murillo, tarjeta para el zaguero, Vélez al piso, penal, claro, pitado por Zurino. Protesta Murillo, pero ya lo habíamos advertido en la forma de marcar del número 3, la imprudencia, levantando esa pierna donde no tenía que hacerlo. En Casanova, ficha 13, Primera Nacional, Baur Directo y Biosports, final para Almirante. Cuatro pasos de carrera para Diego García, llegó el Gurí, gol. ¡Gol! ¡Delmirante Brown, el Gurí, Diego García, la soltó suave al medio, para la izquierda del arquero, casi la saca con los pies, por eso la bronca de Vega, celebra García en 10, gana el Almirante. En un partido cerradísimo, en un partido que no tenía situaciones claras, apareció la falta de Murillo y apareció la sutileza para lograr el primer gol de Almirante de García. Y el abrazo con Nardosa y sus compañeros, que están gritando algo más que un gol a favor. Primer gol en el campeonato para Diego Gurí García, más de 138 partidos jugados con la camiseta del Mirasol. Un ascenso en el 2021 y está desde el 2017 en la fragata. Muchachos, dos modificaciones en Riestra, ni bien convirtió el gol, ingresó el número 14, Leonardo Landriel, por el número 4, Nicolás Caro Torres, e ingresó el número 15, Gaspar Iñiguez, por el número 7, Rodrigo Insúa. Y ahora viene por el empate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Acuria! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Riestra respondió cuando todavía no se acomodaba Almirante, la pelota contra Daria, la bronca que tiene Martínez, con su defensa, la definición de Acuña. Y en once, otra vez empatados, ahora uno a uno. Con todo lo que le costaba a Riestra llegar, con todo lo que le costó a Almirante el gol, fue de la risa al llanto. Se durmieron todos y fue de 10 a 10. De García a Acuña, y Acuña empata el partido. Cuarto gol en el campeonato para Walter Acuña, que fue amonestado por el festejo. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.